Bien, son las 8 horas, 42 minutos, saludamos y damos la bienvenida al ingeniero Erwin Lysca Pérez, con quien vamos a dialogar sobre las cifras de emergencias reportadas, el EQ911, en las zonas 5 y 8 en el país. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Buenos días, buenos días. Ingeniero, de primera instancia, a conocer las cifras, en este caso de emergencias registradas y atendidas por ustedes en estos días de feriado. Bien, en la zona, alrededor de 2.700 alertas, la mayoría provenientes de lo que son San Bernardón y Guayaquil, de las cuales 3.650 pertenecen a Guayaquil, netamente. Eso en cuanto a las alertas de manera general. Ahora bien, en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, estamos hablando que es el mayor porcentaje de estas alertas, que corresponde a 4.680 alertas recibidas. Eso en cuanto a seguridad ciudadana y orden público. En gestión sanitaria, recibimos 425. Y violencia interfamiliar, 316. Que eso está dentro del promedio nacional, porque el promedio nacional está en 344 y 45. Ingeniero, cuando nos referimos a un feriado como este, en el que además de los días complejos que está viviendo el país, y principalmente a las zonas 5 y 8, ¿cuántas personas o cuántos se desplazan precisamente para precautarar la seguridad ciudadana? Bien, este caso de acá, en este ritmo, nosotros tenemos estado de excepción. Entonces, eso es importante recalcarlo, ya que tenemos efectivos militares como policiales apostados en la zona. Cierto es que se tomó las medidas preventivas para poder mantener el orden dentro del estado de excepción, donde está la jurisdicción de este estado. Y a su vez, cubrir las zonas de Santa Elena, que es donde se pensaba que iba a haber una mayor influencia de vacacionistas. La zona 5 y 8, Ingeniero Olisca, ¿a qué ciudades o cantonias nos referimos? La zona 5 y 8 es todo lo que es la zona 5, que es Guayaquil y Santa Elena, y la zona 8 como tal, que es Guayaquil, San Brondón y Durango. Ingeniero, es importante recalcar a la ciudadanía cuántas emergencias sobre seguridad ciudadana fueron atendidas en estos días de feriado. En esta zona nosotros tuvimos 5.781 alertas y de seguridad ciudadana tuvimos 4.680. Para que más o menos vean que la mayor cantidad de alertas que recibimos son referentes sobre la ciudadana. Ingeniero, también en el boletín de prensa enviado por ustedes, revisamos cifras de que en cuanto a personal especializado sobre la violencia intrafamiliar, 309 se registran cada día de forma normal, por así decirlo, en cuanto a este tipo de emergencias intrafamiliares. En estos días, ¿cuántos se registraron en cuanto a respecto a violencia intrafamiliar? En estos feriados se registraron 316. Ese número va dentro del promedio, es un número alto, es un número que consideramos tenerle cuidado a nivel de la sociedad. Realmente, a partir del Econo 1.1, sacar las campañas y que por favor la gente se una a ella, en el cual rompan el silencio y usen la 911 para poder denunciar estas agresiones. Quiero recordarle a la ciudadanía también algo muy importante. Ellos pueden llamar al Econo 1 y hacer la llamada y decir que sufren de violencia intrafamiliar, que han vivido casos de ellos. Eso nos sirve a nosotros porque esos números quedan marcados. Entonces, en el momento que vuelvan a llamar o estén sufriendo una emergencia, ellos puedan decir muy pocas cosas. Realmente, ya nos queda a nosotros el número marcado, de tal manera que nosotros ya pasamos una ficha rápida y hacemos una atención mucho más inmediata o expedita, tratando de que el alertante no se lo moleste con tanto dato, porque ya los tenemos preseteados. Entonces, esto nos permite actuar de manera más ágil para darle una mejor ayuda. Ingeniero, en lo que respecta a que esas incidentes en tránsito, ¿hubieron también información recibida? Sí, 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 sí. Nosotros también tuvimos acá algunos accidentes de tránsito. Realmente, el número te lo debo, no tengo ese número al momento, el dato exacto. Pero en cuanto a... Tengo 3.600 más o menos incidentes a nivel nacional. Ingeniero, ¿y en lo que respecta al atentado justamente registrado en este UPC, en Nueva Prosparina, aquí en la ciudad de Guayaquil? ¿Qué información adicional se tiene al respecto? Bueno, nosotros, en la zona nosotros tenemos 44 cámaras, entre el eco de Guayaquil y el eco de San Brondón. Nosotros, realmente es un tema muy penoso, es un tema que nos pone a todos en sobreaviso. Así como lo dijo el director general, ser policía no es sencillo, es una actividad muy peligrosa, muy riesgosa. Y damos gracias porque están cumpliendo con su labor, aun cuando las están amenazando ahora también a ellos. Ingeniero, de a poco vamos dejando a un lado las medidas de bioseguridad en cuanto al tema de pandemia. Hemos visto que en estos días se han registrado muchos conciertos, actos masivos, también se viene ya lo que es la final de la Copa Libertadores y también el nuevo feriado de noviembre, que va a ser el más largo del país. ¿Se tienen quizás ya o planteado cuál va a ser el operativo para estos días de asueto en el país? Sí, bueno, en realidad, para la final única, hemos tenido reuniones con todas las entidades durante meses, ya. Hemos prácticamente tenido una semanal y en algunos de los casos hasta dos o tres, depende de con qué entidades nos hayamos reunido. Es un evento que no consideraría yo decir que es solo de la ciudad, es un evento país. Vamos a tener entre cinco y seis ciudades satélites que van a estar recibiendo visitantes del exterior. Vamos a necesitar coordinar este transporte para ellos por el día del partido, vamos a tener zonas de acampamiento. Es un trabajo que se está haciendo, cierto, es liderado por la ciudad de Guayaquil, pero creo que nos tenemos que involucrar todos. Estos son dos aeropuertos internacionales que tenemos y por ahí nos va a llegar todo el truito, más las entradas de extraterrestres. Gracias al ingeniero Elvinisca Pérez, con quien hemos dialogado sobre las cifras de emergencia reportadas al EQ9-1 en las zonas 5 y 8 aquí en el país. Gracias por el diálogo, ingeniero. Muchas gracias, que tenga buen día.